El exceso de responsabilidades que caracteriza la vida moderna y laboral es causa común de fatiga, agobio, falta de tiempo y disminución del apetito sexual. Es probable que durante una reunión o en el receso de una junta de negocios haya escuchado a alguien van a gloriarse de lo bien que se la pasa con su pareja en la intimidad. Muchos terapeutas de pareja y especialistas en sexología coinciden en señalar que cada vez es menos frecuente toparse con este panorama. Ello se debe a que la vida moderna nos exige cumplir una serie de condiciones para la existencia tales como tener un trabajo seguro y brindarle a nuestra familia los máximos satisfactores posibles, aunque el costo, hay que decirlo, resulte elevado. El esfuerzo para alcanzar estas metas solo ofrece como recompensa algunas horas para descansar, cenar, ayudar a los hijos en sus tareas, charlar con la pareja e intentar que surja un encuentro erótico. Muchas veces, ya que se ha vencido el mal humor provocado por el tránsito vehicular y luego de haber disfrutado de un pequeño descanso, debe coincidir el deseo de ambos miembros de la pareja porque empatar los ánimos sexuales debe ser algo espontáneo y no parte de una agenda. Es muy común que la mayoría de las personas depositen las tensiones cotidianas y frustraciones en su pareja, situaciones amargas que dan al traste con el deseo sexual. Mucha gente se autoengaña al pensar que para mejorar la relación marital basta con imitar los escenarios que percibe a través de la televisión, el cine o las revistas, cuando en realidad se debe acudir a la lógica y al buen juicio. Un consejo que puede ponerse en práctica fácilmente, se basa en encontrar un tiempo para descansar y relajarse. No se trata de aprender técnicas orientales puestas en boca por el artista del momento, no. La verdad es que bastaría con caminar por un parque durante 20 minutos, recostarse en el pasto para observar las estrellas o tomar un té mientras se dormita en un cómodo sillón. No importa lo que haga, siempre y cuando pueda descansar y hacer algo que le sea verdaderamente placentero. La actividad física, lejos de impedir las relaciones sexuales o de ocasionar fatiga, libera tensiones y predispone al organismo para recibir estímulos placenteros. Después de un momento de distensión, es posible que el deseo de tener un encuentro íntimo con la pareja surja naturalmente, sobre todo si ambos son amantes de algún deporte. Hay que tener en cuenta que el deseo en los hombres se activa con la vista y el tacto, los sentidos y las fantasías, mientras que en las mujeres se relaciona con la idolatría hacia la otra persona. Esto ocurre en la mayoría de los casos, por lo que en el momento en que el varón deja de ser el héroe de su pareja, cuando ella descubre que él no es el príncipe azul, sino un simple hombre de carne y hueso, pero en ese instante hay un conflicto. En otras palabras, se idealiza tanto al hombre que cuando se deslava su imagen y se ve desnudo emocionalmente hablando, se le deja de admirar. Es entonces cuando tomamos desinterés en la pareja y el deseo sexual. Es poco frecuente. Sin embargo, la naturaleza en su infinita sabiduría nos brinda soluciones para estos y muchos más problemas.